Desde hace 37 años, estos han sido buenos compañeros de millones de niños. Y en 1996, 123 millones de ejemplares se están entregando en todo el país. Un trabajo que se traduce en educación. Los libros de texto gratuitos. Un esfuerzo de los mexicanos. Un derecho de los niños. Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos. Secretaría de Educación Pública. Secretaría de Educación.